Ávila aquí, lectura, musculo y sal por mayor Ojos de carradura, sombrero, tatuaje marinero Y un hoyuelo, súper píjaro Junto a la garbacoa, pelo en pecho frío en shorts Baila seno, ano a San Pedro Mertigo tus movimientos, tan obsceno Como un bailador, papiripá Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, las pegas de la espalda No te acerques más tu calma Que me caigo de la vaca Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada, que no me entero de nada Autopoli, cromado Música para soñar Un bungalow, colgado de un risco Duro domador de circo Ay cariño, tómame un poquito más Papiripá Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, las pegas de la espalda No te acerques más tu calma Que me caigo de la vaca Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada, que no me entero de nada Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, las pegas de la espalda No te acerques más tu calma Que me caigo de la vaca Cuéntame, quién hay en tu cabeza Pero cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Cuéntame, qué te dé la gana Gracias,ições mellan cuatro Pó uncles Cuéntame, lo que te dé la gana cuéntame,ragon Cuéntame, �guédeme